hola buenas tardes bienvenidos a mi canal de nueva cuenta y bueno en esta ocasión como ya les había comentado en el vídeo anterior donde liberé este 70 chevel ss que les decía que era uno de los casting de la línea básica que valía mucho la perna la pena bueno en ese en ese tono quiero mostrarles este casting que es un porsche 935 que lo liberamos en la serie race day es el 5 de 10 con este magnus walker es el diseñador si quiero decirles que este es uno de esos castings vamos a abrirlo que vale mucho la pena ok este es un casting este es un porsche 935 que vale mucho la pena porque porque es de la línea básica cuesta un dólar y es base metal body metal por el precio de un dólar y tener este casting vale mucho la pena aquí arriba bueno pues vienen los logos de urban outland por en la parte de abajo si viene marcado con el número 277 en las dos puertas de igual forma en la parte de adelante del auto mws magnus walker aquí el signo de post post de igual forma y vean en la parte en las puertas también pues viene muy bien muy bien lo que son marcado por esta línea en color negro lo hace ver muy muy bonito viene con los dos espejos laterales sí y viene con unas llantas los rines vienen dorados entonces es muy bonito este casting y como les digo vale la pena si no lo tienen o por ahí que no les gustó verlo en su blister vale la pena tenerlo bien en los interiores vienen en color negro vean en la mitad de la ventana la mitad de la ventana viene abierta del lado del conductor y la ventana del copiloto viene completamente cerrada como les digo vale mucho la pena vale mucho la pena por el valor que por el costo vale mucho la pena tenerlos yo tengo un par de estos sí porque vale mucho la pena este es uno de los modelos que verdaderamente debes de tener en tu colección y bueno aquí también nos enseñan lo que son los limpiadores nos regalan los limpiadores pero está hermoso este casting hermoso pues muchas gracias gracias por por suscribirse a mi canal síganse suscribiendo a mi canal por favor dejando un mensaje si les gustó este vídeo y nos vemos en los próximos vídeos hasta luego